Lo recaudado a la fecha, ahorita llevamos en lo que es la moneda, alrededor de 770 mil pesos de enero a noviembre. Es la constancia de estar con el ciudadano informándole cómo se manejan los parquímetros, el tipo de moneda que pueden utilizar, apoyándolos para poder utilizarlos y básicamente es eso de estar más al pendiente del ciudadano. Estos parquímetros nos sirven para tener más fluidez en el área de lo que es el sector centro. Con esto nos permite que haya más flujo de vehículos y no estén estancados en el mismo espacio durante todo el día. Por eso manejamos lo que es el área de parquímetros. Nosotros tenemos el horario de 8 a 3 y media de la tarde, de lunes a viernes. Actualmente contamos con dos tipos de parquímetros, lo que es el mecánico y el digital. En cuestión de los mecánicos utilizamos monedas de 2 pesos, 25 centavos, y digitales si nos aceptan monedas de a peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Gracias. Gracias.